Hundió una de sus manos en la sedosa cabellera oscura de Terry, quien besaba en esos momentos su pecho encima de su ropa, y acarició con la otra la rubia cabeza de Anthony, a sus espaldas, que no dejaba de repartir besitos entre su mejilla y su hombro. Mientras se ocupaba de empezar a desabrochar la parte de atrás de su vestido, consiguió abrir los ojos y ver a Terry separarse un poco para empezar a desarmarle también el cinturón de tela del vestido con premura y seriedad. Ambos pugnaban por el vestila, pero para su sorpresa no le incomodó cómo hubiese sido adecuado en una señorita recatada, sino que en lugar de eso disparó un montón de mariposas en su estómago que luego tomaron rumbo incierto en su bajo vientre, haciéndola sentir a punto de explotar. Terry en ese punto embriagado de deseo empezó a subirla despacio la falda, en tanto Anthony en su lugar terminaba su labor para, al conseguirlo, deslizar su mano por debajo de la tela del vestido, sobre sus pechos. No lo podía soportar más, parecía que los dos querían volverla loca. Empezó así de repente a faltarle el aire, sabía que no podía entregarse a ambos al mismo tiempo o iba a morir. Se desplomó de pronto. Despertó de pronto respirando agitada y sudorosa pero sola en el pequeño camarote del barco, después de haber sentido aquel erótico sueño más bien pesadilla porque aún no decidía cómo denominarla como algo muy real. El cielo que se reflejaba a través de la ventanilla circular lucía todavía de azul grisáceo, indicación de que recién estaba amaneciendo. Habían pasado varios días desde que zarparan de Inglaterra y a esas alturas ya debían estar a mitad de camino. Restregándose la cara para alejar los retazos de recuerdo del sueño, se levantó del catre, que a la final no era tan grande como lo había visto en su sueño, sabiéndose a salvo de sus dos galanes en medio del mar, pero sintiéndose también incompleta, triste y sucia. Era una traicionera, pecaminosa, lo admitía, que había arruinado el rumbo de su vida tranquila y ahora escapaba de las consecuencias para buscar un nuevo camino. Las lágrimas acudieron a sus ojos mientras volvía a pensar en Terry y en Anthony, porque de alguna forma los quería los dos y los echaba de menos, solo que entendía que los había perdido y era al final lo conveniente para no lastimarlos. No sabía si algún día los volvería a ver, pero esperaba de corazón que fueran felices. El viaje continuó por tres largos días más en los que Solitaria tuvo mucho tiempo para pensar en su vida y en sus acciones. Regresaría para ayudar en el hogar de Pony. Conseguiría un trabajo. Si todo salía bien y el cielo se lo permitía en el centro del pueblo de Litwood o en Chicago y aportaría con dinero para los gastos diarios del orfanato, mientras que en sus tiempos libres se dedicaría de lleno al cuidado de los niños. Sabía hacer muchas cosas como cocinar, coser, manualidades, inclusive algo de enfermería, podía servir de institutriz. No sería una carga. El viaje fue cansado y para cuando divisó desde el trasatlántico, el puerto de New York, en la distancia, dio gracias al cielo poder haber llegado a su destino sana y salva y sin mayores complicaciones. Su alma se regocijó esa noche al ver la ciudad. Por fin estaba de nuevo en América y en su patria. Se sobrecogió de solo pensarlo después de tantas penurias, por fin había vuelto. No obstante, una sensación de melancolía también se le hizo presente. New York era la ciudad donde había crecido Terry y, de forma inevitable, no pudo dejar de pensar que se encontraba por allí afuera, en algún lugar, sin saber que ella también estaba allí. Había sido en un barco donde también lo conociera, donde lo había visto primera vez sus ojos hechiceros. El mar por siempre le recordaba a él. No tenía una dirección, sí. Quería dónde encontrarlo y se acercaba a Brutwey a tratar de buscar a la popular Eleanor Baker. Con probabilidad sería una pérdida de tiempo, pues su equipo de seguridad no le permitiría el acercarse. No había caso. El destino parecía haber predestinado separarlos sin esperanza de volver a cruzar sus caminos. Era probable que nunca más volviera a saber de él. Y eso dolía. Pero el show debía continuar. Como con seguridad diría su madre que era una superestrella y su melancolía no podía interferir en su meta. Así que haciendo sus pesares a un lado como si fuesen ajenos a su cuerpo. Una vez estuvo en tierra firme, abrazando a Clint, su fiel amigo, caminó sin mirar atrás y sin detenerse hasta conseguir un carruaje que la llevaría a la estación del ferrocarril, desde donde tomaría el tren a Chicago. El ambiente en el estado de Illinois. Estaba frío y el cielo de la mañana, atestado de nubes grises, lo cual anunciaba fuertes lluvias o nieve. Cuando Candy despertó después de una incómoda noche, en su asiento del vagón, se desperezó con un largo osteso. Para arroparse mejor y también a Clint, que dormitaba tranquilo entre sus brazos, la manta que se había colocado encima le resultaba confortante después de todo en la gélida mañana. Aletargada se puso entonces a observar a través de las cortinas transparentes de la ventana a su lado, los paisajes otoñales que pronto se cubrirían de blanco. La nieve también le recordaba a Terry y la promesa que le había hecho de darle una respuesta. Ya la tenía para entonces, que era una chica libre, pero a esas alturas no servía de nada. No quería pensar tampoco en ella en esos momentos para no sentirse afligida. Aunque era inevitable, pues, desde que pisara el suelo americano, era como si su vida hubiera cambiado. En Inglaterra había dejado su historia con Anthony, mientras que en Estados Unidos le brindaba nuevas oportunidades como si le recordara que ya nada le ataba, que era tiempo para poder escribir una nueva historia. El invierno al parecer este año llegará más temprano. De seguro no tardará en nevar, escuchó un señor comentando al otro al pasar cerca de su compartimento, confirmando sus suposiciones respecto al clima. Pensó que por suerte había colocado en su maleta sus abrigos a la mano calculando el cambio de estación en el nuevo continente. Las lesiones de la vida le estaban transformando en una mujer precavida. Eso era bueno. Llegó la estación a las afueras de Chicago antes del mediodía. Iba a ser una tarde tranquila después de todo, aún en medio de sus complicaciones, lo cual le dio por primera vez la certeza de que pasara lo que pasara estaría bien y que superaría el dejar atrás de esa parte de su vida. Estaba muy cansada después del largo y tedioso viaje, incluida en ello en la mala noche. Pasada en el tren que tenía para entonces, me desonámbula por lo que perdió la oportunidad de tomar la primera diligencia que se le atravesara en el camino al no tener fuerzas para correr deprisa para alcanzarla. Pero decidió no complicarse por eso. Al fin y al cabo tenía todo el tiempo del mundo para volver a casa, así que tomó asiento tranquilamente, asiento, en una banca solitaria de la estación a esperar a que pasara la siguiente. Una media hora después ya se ha sentado en el carromato rumbo al hogar de Pony, donde tuvo más tiempo para pensar en su vida, en lo que le diría a sus madres cuando se sorprendieran de verla allí. De forma tan repentina trataría de explicarles su elección de abandonar los estudios en el prestigioso colegio europeo, para volver a casa en busca de su propio destino. No sería fácil exponerlo, pero confiaba en sí misma y en que llegarían a su boca las palabras adecuadas en el debido momento. Sus nervios se intensificaron a medida que se acercaba. Un nudo de remordimiento por sus malas secciones. Le apretaba la garganta y después de bajarse, cuando le tocó recorrer a pie el sendero que conducía al hogar, tuvo que detenerse durante unos minutos para respirar profundo y llenar del valor suficiente para enfrentar las cosas que con probabilidad no sortearía sin buenos regaños u objeciones. Más en medio de su temor había decidido cortar toda la verdad. Ella quería contar toda la verdad sin importar la vergüenza de ello le trajera. No les iba a ocultar a sus madres nada. Era mejor eso que vivir con el peso de una gran mentira en la conciencia. Así continuó avanzando hasta ver aparecer el hogar de Pony. Hermoso detrás de unas pequeñas colinas, un sitio acogedor lleno de amor y de recuerdos que parecía siempre estar esperando por su retorno. Los ojos le llenaron enseguida de lágrimas y pensó con satisfacción después de su incómoda travesía. Estoy en casa. Clint, como si reconociera el lugar, saltó impaciente de sus brazos. Estamos en casa, Clint. Por fin. Repitió Candy en voz alta, sonriendo emocionada y echó a correr hacia el orfanato con su pequeña mascota, siguiéndola contento detrás de ella. Al llegar a la puerta notó que ella se encontraba abierta como se acostumbraba al recibir visitas, por lo que procuró ingresar con cautela para no importunar. Teniendo en cuenta que podía tratarse de una reunión importante, con benefactores del lugar y no quería incomodar. Clint también, como entendiéndolo, decidió irse por otro lado reconociendo que se encontraba cerca de su antigua morada, un roble aledaño que le servía de madriguera y corrió hacia allí. Ingresando con cuidado a la primera persona que vio fue a la hermana María. Estaba junto a una mesita al inicio del corredor acomodando unas tazas vacías encima de un charol, para llevarlas de junto con una jarra de chocolate caliente con probabilidad a la reunión que se efectuaba en esos momentos en la oficina de la señorita Pony al final del pasillo. La religiosa levantó la cabeza al percatarse de que alguien llegaba y al darse cuenta que era ella, abrió la boca sorprendida. —¡Candy! —exclamó impresionada mientras la jovencita rubia con lágrimas en los ojos corría a abrazarla. —¡Hermana María! —le extrañé tanto. —Lo siento. No pude permanecer en el colegio por más tiempo. Tengo tantas cosas que contarle. Candy argumentó con palabras, saliéndole como carretilla de la garganta en parte por su culpabilidad escondida, más la religiosa que no dejaba de lado su asombro al recibir sus manos frías. Le puso en ella una taza de bebida caliente que Candy algo hambrienta por no haber desayunado aún. Agradeció de inmediato. —Mi niña, estás helada. Debió haber sido un viaje agotador. Más adelante me explicas todo, pero ahora tienes que venir conmigo a ver a la señorita Pony. Ese día ha estado lleno de sorpresas y eso que recién empieza la tarde. Dijo animadamente y lo siguiente que Candy escuchó, la dejó estupefacta. —Se van a alegrar muchísimo de verte ella y tu amigo. Ese joven elegante que ha llegado primero a visitarnos. Candy que estaba a punto de dar un primer sorbo al chocolate, al oír aquello por poco, se le riega sintiendo como los nervios empezaban a invadirla de nuevo y su corazón a acelerarse, redoblando los latidos dentro de su pecho. No podía creer que fuese verdad. Pero no lo entiendo. Él nos dio a entender que permaneceríamos en Londres. —¿Es que acaso no vienen juntos? Continuó la monja mientras a Candy se le hacía difícil profesar lo que estaba pasando. —¿Amigo? —¿Qué amigo? —preguntó en un susurro. Casi sin aliento al tiempo del producto de la conmoción, comenzaba a temblarle las piernas en anticipación por la respuesta. La religiosa que le había pedido con un gesto que la sillera le contestó junto antes de llegar a la puerta. —Fue extraño. Lo encontré mirando de forma melancólica el edificio y le invitamos a pasar sin saber que ustedes eran compañeros de colegio. Nos dijo su nombre, Jerry, si no me equivoco. Todavía está aquí porque le convencimos de quedarse a tomar una taza de chocolate que aceptó por cordialidad. —Pues, dice tener prisa. —Por poco y no lo encuentras. Candy quedó atónita al confirmar la descripción, creyendo que vivió un momento irreal. No hizo falta que la hermana María dijera más para saber de quién se trataba. ¿Jerry? Inquirió a punto de llorar en la cara cuando la hermana abrió la puerta para dar a los presentes la buena noticia de su llegada. La taza que todavía tenía entre las manos se le resbaló, haciéndose añicos y creyó que se iba a desmayar. —Señorita Pony, a que no sabe quién está aquí también. —Candy, al escuchar el nombre mencionado junto con el estrépito que provocó el impacto de la taza, hizo que Terry se levantara de inmediato impresionado, aturdido, sin dar crédito a lo que veía en sus ojos. Ella también estaba allí. —Candy no se atrevió a dar un paso, simplemente permaneció estática en el mismo lugar durante varios segundos, mientras volvía a perderse otra vez en esos ojos azules fascinantes que desde un primer momento la habían cautivado. Sólo entonces supo la magnitud de la falta que le había hecho y cuánto le había extrañado. Una lágrima cayó por su mejilla y fue la señal que le dio a Terry el valor para ir hacia ella y ella, a ella el de correr a sus brazos, encontrándose ambos en un apretón intenso, desesperado, nostálgico, lleno de una tristeza profunda que poco a poco empezaba a disiparse, para convertirse en la esperanza de un futuro mejor. —Candy, Candy, no puedo creerlo. —Esto parece un sueño. Eres tú. —¿En realidad eres tú? —exclamó Terry, sin soltarla mientras se deleitaba de nuevo con su sutil aroma con la suavidad de sus cabellos entre sus manos. —Terry, pensé que no te volvería a ver. Te fuiste sin despedirte. Fue muy triste. Logró proferir ella entre sollozos. Él, preocupado por su estado al sentirla frágil y temblorosa por no saber cómo había llegado hasta allí, le tomó el pálido rostro entre las manos sacándole las lágrimas, haciéndole saber con una mirada amorosa que ya estaba a salvo, que no dejaría que a partir de allí nada le sucediera. Besó entonces sus mejillas olvidándose del lugar donde estaban y de la presencia de quienes se encontraban. Las madres, no obstante, entendieron que lo mejor era dejarlos solos en ese rato, debido a que tenían muchas cosas por conversar. Una vez en la privacidad de la cocina, los dos volvieron a abrazarse y lloraron juntos en silencio por aquella separación repentina, que gracias al cielo había terminado en un final feliz. Permanecieron así durante varios minutos en silencio, el uno compenetrado con el otro, hasta que se separaron lentamente dejando sus frentes juntas. Las miradas de ambos seguían llorosas, pero sus almas empezaban de poco a volver a la calma. —Esto me parece increíble —volvió a susurrar Terry. —Esto me parece increíble. Mientras Candy permanecía con los ojos cerrados, momento que él aprovechó con delicadeza para besar sus labios, una dicha que creyó nunca volver a sentir de nuevo. Fue un contacto tierno que empezó lento pero derivó en intensidad cuando sus cuerpos empezaron a reconocerse y a reclamarse por todos esos días de angustia e incertidumbre separados. La ansiedad los invadió así en un oscuro vehemente, mientras cada uno se aferraba al otro como no queriendo soltarse jamás. La pasión del uno de él junto a la candidez de ella que se desmeraba por seguirlo les hizo terminar de sentirse ambos en casa. Estaban juntos ahora con todo un porvenir por delante. Ambos se separaron después de un largo rato por falta de aire y Candy fue la primera que retomando la calma se alejó en dirección a la ventana abrazándose a sí misma a través del suéter. Lista para empezar una conversación que sabía definir iba el mañana de su vida. Luchando por esconder a su vez un pequeño sentimiento de incomodidad que la invadió de repente debido a que una parte de su subconsciente aún sentía como si estuviese traicionando a Anthony a pesar de que ahora era soltera. Entendía que acostumbrarse llevaría tiempo. Terri observando su proceder desde el lugar donde ella lo había dejado fue el primero en hablar. —¿Qué sucede? —Terri muerto de traicionarlo. —¿Está aquí? ¿Vino contigo? Preguntó sin dar rodeos, refiriéndose a Anthony, logrando leer con facilidad en ella como siempre. —Terminamos. —Expresó Candy en voz baja. Aún sin voltear a mirarlo, Terri permaneció callado durante unos instantes intentando no mostrarse demasiado alegre por la noticia, que durante tanto tiempo había esperado para no ofenderla, y por otro lado procesando que por fin tenía el camino libre. —Era lo mejor. —Reconoció Candy, dándose el valor para levantar la cabeza y volviera a mirarlo con cierta timidez y cariño, pues le alegraba inmensamente verlo otra vez. ¿Por qué decidiste volver a Estados Unidos? La esperanza en el corazón de Terri calmó por saber, anhelando que la razón fuese seguirlo. —Decidí buscar mi propio camino, como tú —respondió ella, empezando a dar un pequeño paseo por la estancia. —¿Y tú? ¿Por qué viniste hasta aquí? —Y justo en este lugar. Quiso conocerlo de sus propios labios, aunque ya sabía que la razón era porque seguía a profundidad interesado en ella. Tenía que conocer el lugar donde creciste. —Terry no dudó en responder, sacándole a ella una suave sonrisa. —¿Quieres caminar? —propuso Candy entonces. No tuvo que insistir porque Terry, sonriendo en calidad respuesta, le colocó una mano en la cintura y la acompañó hasta la salida por la puerta trasera. —Apuesto que aún no conoces la colina de Pony, adivinó Candy caminando delante de la cara a él mientras subían en dirección a su lugar favorito. —No aún, pero es como un sueño poder conocerla contigo —respondió Terry. Candy ojo la mirada, sucumbiendo ante la intensidad de la de él y se volteó para continuar avanzando. Todo era diferente del día en que había subido allí con Anthony. Terry y él eran dos mundos distintos, sin punto de comparación aún cuando en un principio el Mauritanía, el barco que la llevara en Inglaterra, ambos por alguna razón le parecían físicamente similares. Terry le encantaba aunque en momentos de desvarío no se sentía segura si era correcto involucrarse en una nueva relación sentimental tan pronto puesto que le parecía no estar preparada por encontrarse. Candy, resquebrajada por dentro, después de todo no dejaba de ser una niña inmadura en el fondo. Más sabía que la vida le estaba dando otra maravillosa oportunidad al cruzarlo de nuevo en su camino y no podía desaprovecharla. Era momento de jugarse el todo o nada. Meditando en ello continuó el resto del camino en silencio hasta que al llegar a la cima, él la tomó de la mano sorprendiéndola. Candy Debemos hablar Expresó Sé que tal vez consideres un poco imprudente que te mencione este tema ahora porque sé que todavía lo quieres a Brower y debes estar dolida por lo sucedido. Pero sé también que soy indiferente y que sientes algo por mí. Terry Candy le interrumpió sin saber bien qué decir. Se sentía nerviosa pero los ojos brillantes y anhelantes del joven inglés le deslumbraban al tiempo que le hablaban de un intenso y ferviente amor por ella. No quería lastimarlo. Terry entonces colocó un dedo sobre sus labios con su enguantada mano. Pidiéndole continuar. Estoy enamorado de ti, lo sabes. Necesito una respuesta. Le tomó enseguida las dos manos a la espera de su pronunciamiento. La declaración estaba dicha, era clara y ya no había tiempo para vacilaciones. Ni sitio a donde escapar. Candy miró hacia la lejanía tomando valor para contestar. Hacía frío y viento a la vez. Era más fuerte. Retumbaban sus oídos con ferocidad. Como presionándole por una adecuada resolución. Un poco más de tiempo era lo que resolvió contestarle, pero justo como el truco del destino, ese día parecía verse confabulado para reunirlos. Se dio cuenta de que empezaba a nevar. La primera nevada susurró mirando al cielo, recordando de repente la promesa que le hiciera en el colegio de dejarle saber su decisión cuando aquello sucediera. Terry miró al cielo de reojo, levantando una ceja y esbozando su clásica sonrisa retorcida. Señal que a él le parecía interesante, el asunto porque recordaba lo acordado. Luego volvió a centrar su atención en ella, pendiente en todo momento de su resolución. Candy cambió de opinión entonces, dejando que el tenaz sefiro se llevara todos sus miedos. Ya no tenía nada que perder. Era un instante nuevo para arriesgarse en la vida, para empezar a recorrer otro sendero, y quería hacerlo, lo necesitaba. Bajo la mirada, durante unos segundos y luego, en voz baja, respondió. Sí. Terry sintió que una corriente eléctrica le recorrió el cuerpo al oírla y necesitó que lo repitiera porque le pareció estar soñando. ¿Dijiste que sí? ¿Eso dijiste? Inquirió rompiéndola a poca distancia entre ellos. Temblando de emoción con el corazón en la mano, Candy, solo la sintió sonriendo a punto de llorar. Oh, Dios, exclamó él, y en ese instante de euforia, la tomó en sus brazos haciéndola girar, abrazándola porque ahora era suya. Ya no habría obstáculos que pudieran interponerse en lo que sentían. Y si llegaban a aparecer, los sortearían, confiaba que de forma ciega en ello. Grito lleno de júbilo sin soltarla. ¡Sí! ¡Qué bien! Haciéndola reír mientras se aferraba con fuerza a él para no caer, aunque sabía que no lo permitiría. Pequeña pecosa, te amo. Le dijo al colocarla de nuevo en el suelo, procediendo enseguida a besarla fervorosamente. Esos sabios que se moría por volver a sentir, sin darle tiempo a ella de responder en palabras, Candy simplemente se dejó arrastrar por su energía, tratando de seguirla al ritmo. Acostumbrándose. Acostumbrándose. Enseguida. Pequeña pecosa, te amo. Acostumbrándose a ello, ya que así sería de allí en adelante disfrutándolo. Terry era como un reto nuevo, un capítulo misterioso y encantador que ahora tenía la oportunidad de descubrir. Candy, vas a matarme. Murmuró él contra su oído mientras trazaba un rastro de besos por el borde de su oreja y su delicado cuello. Ella le hizo cosquillas y no se contuvo de reír. Bueno, creo que debemos contarles esto a la señora Pony y a la hermana María. Propuso intentando adoptar seriedad en medio de su sonrojo. Es lo que te iba a sugerir, indicó Terry sin soltarle la mano y entrelazando sus dedos con los suyos. Quiero hacer las cosas bien desde el principio. Acto seguido, sin dejarle tiempo a prepararse, la condujo corriendo colina abajo de vuelta a casa. Candy gritó debido a la sorpresa carrera, pero pronto su adrenalina se convirtió en carcajadas antes de llegar a la casa. Terry, disfrutando de verla reír, la abrazó, haciéndola girar. Ninguno imaginaba que las hermanas se encontraban detrás de la ventana de la cocina, pendientes de sus pasos. Observando cuidadosamente la escena, que al verlos regresar agarrados de la mano, confirmaron aún antes de que se los contaran sus sospechas de que entre ambos existía más que una simple amistad. Ajenos a ellos, Terry y Candy procuraron moderarse al acercarse a la vivienda, tomando prudencia, distancia el uno del otro antes de entrar. La señorita Pony y la hermana María tomaron asiento entonces de inmediato a la larga mesa de madera. Para disimular. La directora tomó su madeja de lana y la parte del suéter que estaba tejiendo, estimulando a dedicarse de lleno a su labor, mientras que la joven monja enseguida empezó a desgranar algo de maíz en una olla para preparar la cena. Los dos jóvenes al verla permanecieron al principio en silencio por no saber cómo comenzar. —¿Hay acaso algo que nos quiera decir, Candy? —preguntó la hermana María, apenas levantando la vista de su tarea al percibirla. —Dudar. —Eh, ¿sí? —respondió ella nerviosa alterando, alternando su mirada entre Terry y sus madres. —Eh, verán, él es Terry. Nos conocimos en el colegio y nos hicimos amigos. Empezó olvidando que sus madres habían tenido tiempo suficiente para platicar con Terry antes de que ella llegara. —Estamos al tanto de eso —comentó la señora Pony con su carácter simple, apacible ajustándose los lentes al tomar interés. A Cadiz le borró todo lo que tenía planeado exponer en ese instante. —Señorita Pony, hermana María, empezó a proferir con torpeza mientras se dejaba caer en una silla. En una de las sillas, al tiempo que Terry, a su lado, con suma imperturbabilidad, se sentaba en otra. —Te río. —Pero debemos conversar con ustedes. Candy continuó colocando inconscientemente al referirse a él, una mano sobre la manga de su abrigo delatando así el grado de confianza existente entre ambos. La señorita Pony los observó con curiosidad. —Adelante. —Los escucharemos, animó. Candy quiso responder, pero el nerviosismo ante lo que pudiesen pensar de ella con su nueva decisión la traicionó provocándole titubeos, momento que Terry aprovechó para adelantarse en la explicación. —Estimadas señoras, es mi deber de caballero proceder con la más absoluta sinceridad ante ustedes, que no dudaron en demostrarme su amabilidad y hospitalidad al acogerme en su casa sin conocerme. —Disculpe si me equivoqué. —No, sigue tranquilo. —Por ello, con sumo respeto y jurándoles que mis intenciones son buenas, procedo ante ustedes para solicitarles permiso de cortejar a Candy. Hubo un silencio total. —Pero Terry sin darse por intimidado, continuó. —Estoy enamorado de ella. —Y porque sé cuánto significan en su vida, cuánto las quiere, estoy aquí hoy. —Porque necesitaba conocerlas y agradecerles por ser unas personas maravillosas y por haberla criado. —Y cuidado con tanto amor. —Al llegar a esa parte, Terry volteó a mirar emocionado a la causante de su delirio mientras los ojos de Candy empezaban a llenarse de lágrimas, admirada por su valentía. —Soy un hombre honrado y gracias a Dios tengo vigor y salud, por lo que considero no me resultará un problema conseguir empleo en New York, donde planeo instalarme. Mi padre también está al tanto de mi decisión de venir a América para seguir mi propio camino. —Camino en el que se encuentra Candy, a quien considero una luz en mi vida, y espero desposar algún día. —Espero que no sea muy lejano, debido a consentimiento y bendición, por supuesto. Terry agregó demostrando en todo momento seguridad y respeto. Las hermanas se miraron la una a la otra sorprendidas por la elocuencia del joven que casi una hora atrás había llegado al hogar, taciturno y callado. —Esa es una confesión muy valiente, joven Terrence. No perdió la oportunidad de opinar a la señorita Pony, quien sabía, de psicología. Desde que lo vimos usted nos pareció un muchacho maduro, responsable e inteligente, y hasta ahora no nos ha decepcionado y respecto a su petición, en vista de corresponder de Candy a sus sentimientos, es poco lo que nosotros podríamos opinar. —Así que, solo nos resta pedirle que no la lastime, y en nombre de todo el amor que dice sentir por ella, la cuide y la respete y proteja. Solo entonces si cumple con esas sencillas reglas obtendrá nuestra bendición. —Aclaró la directora, dejando en claro su postura de tutora preocupada a la vez que no estaría de acuerdo con ningún tipo de unión libre. —Le aseguro que acataré sus palabras, mi buena señora, acordó Terry inmediatamente. Candy a su lado apenas podía levantar la cabeza sintiéndose llena de vergüenza. —Ahora sabemos, joven Terrence, que debe encontrarse agotado al igual que Candy después de superar tan largo viaje, por lo que no nos quedaríamos tranquilas si decide partir hoy mismo como tenía en mente. —Así que le ofrecemos que se quede con nosotros unos días antes de proseguir con su camino hacia New York, propuso la bondadosa dirigente con amabilidad. Provocando que Candy de repente casi saltara de alegría, agradeció que sus madres fuesen iguales de agradables con él, que como lo habían sido con Anthony ya en lejanos días. —¿Puede quedarse una semana? No se contuvo de preguntar. —Si él lo desea, ¿por qué no? Respondió la señorita Pony, quien consideraba dicho tiempo ofrecido como un periodo a prueba para conocer mejor a su nuevo yerno. —Ahora Candy, como buena anfitriona, ¿por qué no le muestran tú y los niños a Terrence la habitación de huéspedes para que pueda descansar? —sugirió la hermana María. Tomando en cuenta a los chicos del hogar que a esas alturas ya regresaban de la escuela, y se los escuchaba reír y jugar en el pasillo, así como por toda la casa o sus alrededores, disfrutando de la primera nevada de la temporada infernal. Enseguida acordó Candy de buen humor. Siendo la primera a levantarse, Terrence la siguió tomando de la mano, haciéndola sonrojar un poco, pero al fin y al cabo ya no tenía nada que esconder. No había alcanzado todavía la puerta cuando la hermana María decidió llamar a Candy. —¿Candy? ¿Podrías aguardar un momento? Candy tuvo que aceptar un tanto incómoda. Sabiendo que con probabilidad vendría un regaño, y justo cuando creía ya haber superado lo más difícil, Terry lo observaba expectante, por lo que con una mirada le pidió que la esperara afuera era lo correcto. Terry lo entendió y salió después de que ella abría la puerta para dejarla sola frente a sus madres. —¿Sí, hermana María? —preguntó Candy con timidez. Esta vez fue la señorita Pony quien le respondió. —Oh, Candy, Terry es por lo visto aparte de elegante y buen mozo, un muchacho educado, listo e independiente. Sabemos que si lo has elegido debe ser porque has realizado méritos para ganar tu corazón. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarte por Anthony. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está él? ¿Por qué no regresó contigo? Las preguntas sobre Anthony estarán en un capítulo llamado A través de la vida, capítulo 47 DLC.